Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos un nuevo podcast de nuestro canal, Su Casa, y nuestra casa, La Casa de las Historias con Historia, Estudio 6, donde recordamos en episodios, en podcast y en short, pequeños y grandes momentos del pasado de Chile, y excepcionalmente, como va a ser el episodio de la próxima semana, paso al aviso, del exterior también. Antes de entrar en materia, bueno, primero, hacer nuestras menciones de agradecimiento siempre a nuestros media partners de de buen digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en internet, con sus asesorías digitales que te permiten avanzar y progresar con tu emprendimiento en la web, el proyecto cultural de Tenemos las Noches Contadas, nuestro amigo Felipe, que nos habla de libros, de cultura, y de distintos proyectos de carácter intelectual y cultural, y el auspicio de UVBP Propiedades, Gestión Inmobiliaria en Buenas Manos, contáctalos al correo fmarilao arroba uvbp.cl Quiero aprovechar la instancia también para agradecer a las personas que colaboraron en la novena teletón del canal, que tuvo lugar el pasado fin de semana, desde el jueves de la semana pasada, desde el jueves 28 al domingo 30, donde, aunque con cierto esfuerzo, logramos cumplir ambas metas, tanto la de recaudación de dinero como la de participantes o aportantes. Esto nos sigue dando pie para poder mantener el proyecto avanzando, porque sabemos que tenemos cierta gente que está fidelizada con el mismo. Obviamente a uno siempre le gustaría que nos fuera mejor, aunque ustedes no lo crean, sobre todo más en el ítem de aportantes que en el de dinero, porque en el de dinero, en estricto rigor, la meta se cumplió con bastante holgura. No es la mejor recaudación histórica, pero tampoco es la peor. Pero nos hubiera gustado estar un poco menos ajustado, un poco menos al límite con el número de colaboradores. Sin embargo, de todas formas, por supuesto, entendemos que los tiempos son difíciles, que estamos en una temporada de alzas, de distintas cosas, y que, por otra parte, cada persona colabora en lo que buenamente puede, y por supuesto que a cada una de esas personas que estuvieron con nosotros, que ya tuvieron su mención en el episodio estrenado el lunes pasado, una verdad que tiene que ver con el episodio 73, que tuvo que ver con un tema del 73, como fue sugerido en redes sociales, ya recibieron su mención y queremos nuevamente agradecerles por esta vía, por su excelente disposición y colaboración. Vamos a dejar, como siempre, nuestra dirección de nuestro flow en la descripción del video, como lo hacemos con todos los videos. Y para quienes quieran aportar desde el exterior, tenemos nuestro Paypal que está en la descripción del canal. Y nuevamente, quiero reiterarlo, agradecer a quienes buenamente colaboraron con la Teletón, y creo que vamos a tener una próxima en la primera o segundo, el primer o segundo fin de semana de agosto, ya, para que estén preparados también, donde probablemente las condiciones van a ser un poco las mismas de la última vez, vamos a mantener tanto la meta de recaudación como la meta de aportarles, ya, y ahora corresponde que entremos en materia, porque vamos a hablar en esta ocasión del pasado, de un escándalo y de televisión. Bien, y es que con la llegada de la televisión a color, en 1978, que es un tema que hemos tratado largamente, al hablar un poco de la historia de la televisión, que lo tocamos tan esencialmente en los dos podcasts que le dedicamos a ese tema, en los dos podcasts dedicados un poco al tema de la OTI, en el capítulo que dedicamos o episodio relativo a la OTI 78, que es el gran hito, quizá junto con la Teletón 78 y el Festival de Viña, de la llegada del color a nuestra pantalla chica, hay que pensar que nuestra televisión se vio obligada, y también lo hemos planteado en esos temas, en una cuestión de meses, a adaptarse a la nueva tecnología, y a generar formatos que llamaran la atención de los televidentes, ya sea creando formatos nuevos, o adaptando formatos desde el exterior, desde este punto de vista hay que decir que los canales de televisión, cual más cual menos, asumieron altísimos costos, eran mejor sufragados por canales como Televisión Nacional, y peor sufragados por canales como el de la Universidad de Chile, Canal 9 en esa época, y como dijimos, además había que lidiar con otro factor, y que es un tema del cual probablemente vamos a hablar en extenso en otro podcast, espero que no en mucho tiempo más, llamado la franja cultural, hay que entender, tal como lo hablamos en los podcasts sobre el origen de la televisión chilena, que nuestra actividad televisiva siempre se dio en la lógica de que debía ser una actividad que informara, entretuviera y culturizara, o educara, ya, una frase aquí, me permito también citar una frase que decía el desaparecido y mítico Patricio Bañados, de que la televisión siempre enseña, no es verdad, incluso cuando muestra tonteras enseña tonteras, decía él, y que la función debía ser educativa, en el fondo de la televisión no podía perder ese rol, y por lo tanto, las autoridades de la época, en 1977, estimaron que, más allá de que hubieran programas estelares, y de entretención, y de concurso, había que generar una franja cultural obligatoria, una noche a la semana, en horario estelar, que debía constar de programación de contenido cultural, inmediatamente después del noticiero central de cada canal, en una época, vuelvo a decir, donde habían en total, tres canales en Santiago, ¿cierto? Canal 9, canal 7 y canal 13. Por supuesto, esto significaba un problema y un quebradero de cabeza para los directores de televisión, porque mucha gente tiende a relacionar cultura con algo fome, entonces el director, claro, en una época donde no había control remoto era difícil cambiar el canal, pero uno podía ponerse a pensar que no era gracia que el pobre teleespectador se pusiera a ver el programa cultural y se quedara dormido a los diez minutos, o apagar la televisión, que podía ser algo más difícil. Desde ese punto de vista, Canal 13, y el canal en ese entonces, la Corporación de Televisión de la Universidad Católica, hizo un esfuerzo, y el más preclaro de sus directores televisivos, y quizá el más grande director de televisión que ha parido Chile, Gonzalo Bertrán Martínez Conde, un personaje de aquellos, que era un experto en estelares, desde sus tiempos en Televisión Nacional con 120 kilómetros por hora, o el mítico Cuculina Show, siempre tuvo un gran ojo comercial, y él empieza a mirar al exterior modelos que combinaran cultura y intervención, y encontró un modelo en España, en la televisión española a fines de los años 60, hubo un famoso estelar, presentado por Joaquín Pratt, Joaquín Pratt que en Chile lo pudimos ver en televisión, presentando la OTI 92, años después, dato anecdótico, bueno, y en los años 60, él presentaba en España, un programa que se llamaba, Un Millón para el Mejor, donde los concursantes debían superar una serie de pruebas, de carácter cultural y de conocimiento, con el fin de, en el caso de Radio Televisión Española, de poder obtener un millón de pesetas, desde ese punto de vista, Gonzalo Bertrán lo adapta al modelo chileno de franja cultural, superando pruebas también de carácter cultural, respondiendo preguntas, y señala algo así como, vamos a colocar esta nueva meta, que va a ser un millón de pesos, un millón de pesos a la época del programa, era el equivalente a aproximadamente, poco más de 25 mil dólares de la época, ya con el dólar del año 78, entre los 37 y 38 pesos, antes de que la fijación del dólar en 39 pesos, del año 79, Mítica, y el programa tenía una estructura determinada, que era un programa que tenía un inicio cultural, que empezaba con la interpretación, del régimen de Chorpentier, que es el mismo, la misma melodía con la que abre Eurovisión, tenía un presentador, central, que era Javier Miranda, el tío Javier, quien se salía un poco de su rol, tan formal leyendo las noticias del Tele13, para presentar este espacio cultural, junto a una serie de académicos, que debían cumplir una función de jurado, y juzgar el desempeño de cada participante, hasta llegar a la meta, quien era el presidente del jurado, un intelectual llamado Alfonso Stephens, que era una persona que había colaborado con Bertrán, observando el proceso español, había ayudado a adaptarlo, y según la crítica, y según todos los participantes, era el jurado más temible, porque él ya además tenía una experiencia, como jurado en concursos de conocimiento, en una sección, paralela en el tiempo, que se hacía en el estelar, esta noche fiesta, presentado por César Antonio Sánchez, quienes estén en REC TV, lo deben haber visto, porque lo han repetido, más de una vez, en el canal de Nostalgia del 13. Por lo tanto, él tenía una imagen de muy temible. Habían otros jurados, había una sección, donde el gran Jorge Adán, gran abogado derivado, dibujante y experto en ópera, una de las personas que más ha sabido de ópera, y de música clásica, en la historia de Chile, nos hacía un dibujo, y explicaba personajes históricos, haciendo sus famosos dibujos, o sus garabatos, que era una etapa muy importante del programa, no es verdad, donde, con su vasto conocimiento, y su carisma único, le enseñaba a los concursantes, distintas cosas, vinculadas sobre música clásica, y en especial sobre ópera, y eso significaba, tener bastantes atracciones, para el público de la época, respecto de, este millón para el mejor, lo que se transformó, en un éxito rotundo, cuando, el temor, era al inverso, o sea que, básicamente, la franja cultural, fuera una lata, y no, Canal 13, le dio la campanada, diciendo, nosotros vamos a transformar la cultura, en un concurso, que va a tener, a la gente atenta, y esto fue, un acierto, rotundo. ¿Cuáles fueron las fórmulas del acierto? Uno, la simpatía del tío Javier Miranda, que es innegable, para quienes vivimos nuestra niñez, y adolescencia, en los años noventa, nos acordaremos, por ejemplo, de su brillante rol, a cargo del, mítico, maravilloso, y él ya tenía ese mismo carisma, a fines de los años setenta, por lo tanto, ya había un plus, también, lo que dijimos, de la amabilidad, y sapiencia, de don Jorge Adán, cierto, padre, del ministro de la Corte Suprema, y presidente de la corte, Jorge Adán Moyarsún, pero además, tenía otros factores, que el propio Javier Miranda, en alguna entrevista posterior, señaló, Gonzalo Bertrán, que era este mítico director de televisión, entendía muy bien, que la atención, la atención en el público, era un factor importante, y por lo tanto, entendiendo que el público, esencialmente, es emocional, y emotivo, y morboso, la gente podía tener, dos tipos de reacción, frente a un concurso cultural, uno, ilusionarse, porque una persona, podía llegar, a ganarse este millón, para el mejor, una persona común y corriente, que le podía cambiar, la vida 25 mil dólares, a cualquiera, le vendrían espectaculares, hoy incluso, estos 25 mil dólares, hoy día, serían aproximadamente, 23 millones de pesos, cualquiera quisiera recibir, 23 millones de pesos, de golpe y porrazo, ya, y, el otro era el morbo, que era básicamente, esperar, este concursante, que va tan bien, cuando se cae, digamos, puede ser, ya, por lo tanto, tenías dos factores, que era, la ilusión de ganar, o el morbo de perder, le fue también, a un millón para el mejor, que este programa, presentado por, Javier Miranda, tuvo una segunda temporada, en 1979, todo, fantástico, para ganar 13, habían llegado, la fórmula perfecta, combinando contenido cultural, emoción, y sintonía, pero, habría un problema, que, dejaría, la escoba, dicha en chileno, dejaría un desastre, en materia, de la continuidad, del show, y de la credibilidad, de alguna forma, de quienes participaban, de él, ¿qué pasó? el auspiciador, del programa, que era una financiera, desaparecida, estas que desaparecieron, con la crisis del 82, 83, le llegó, a sus ejecutivos, un rumor, de que pasaban, cosas medio raras, con el concurso, concretamente, los resultados, del concurso, habrían estado alterados, o bien, las preguntas, del concurso, estaban a la venta, por un integrante, del equipo, ese fue el rumor, por lo mismo, según informan, los medios de prensa, de 1979, este medio, o sea, este auspiciador, puso a concursar, a una persona, a propósito, contrató a una persona X, a la que la pusieron, a concursar, de forma de confirmar, o descartar, la versión, y en caso de confirmarla, poner atajo a la estafa, y sucedió, Enrique Echeverría, así se llamaba, este concursante, palo blanco, puesto por, el auspiciador, del programa, fue contactado, por un miembro, del jurado, quien, a cambio, de un porcentaje, del premio, en cada etapa, del concurso, le facilitaba, de antemano, las preguntas, que debía responder, ¿cómo se hacía? Supuestamente, las preguntas, se redactaban a máquina, en un número, de copias limitadas, y para hacer, las copias, para quienes son más viejitos, existía, un sistema, por el cual, tú podías, escribir a máquina, intercalando, hojas de papel blanca, con unas hojas de papel, calco, o calcodito, que es, un objeto, que está hoy en día, obsoleto, pero quienes son más viejitos, alcanzamos a conocerlo, cuando éramos niños, que eran unos papeles, que uno los colocaba, uno, entre medio, entre dos hojas, y uno reproducía, la escritura, dos o más veces, colocando, tanta cantidad, cantidad de papeles calco, o calcodito, entre ellos, ¿qué pasa? Esos papeles calcos, o calcoditos, como dijimos, objetos obsoletos, hoy en día, supuestamente, quedaban, cuando uno escribió, en calcodito, en teclada, la máquina, los que aprendimos, a teclear en máquina, nos acordaremos bien, marcaba, y quedaba marcado, en el calco, entonces, en vez de desecharse, esas hojas calco, había un jurado, según este señor, Echeverría, que le ofrecía, los calcos, para que él pudiera, calcar, valga la redundancia, las preguntas, del programa, y le entregaba, a cambio, de estos calcos, un porcentaje, del premio obtenido, por etapa, ¿quién era el jurado, acusado? Alfonso Stephens, quien era considerado, como lo dijimos, hace unos minutos, el auténtico genio, detrás, de un millón, para el mejor, versión chilena, ¿qué sucedió allí? Alfonso Stephens, supuestamente, se relacionaba, con este concursante, a través de una secretaria, y esta secretaria, le pasaba los calcos, y el concursante, apenas confirma, el rumor, corrió inmediatamente, una notaría, del centro de Santiago, a firmar una declaración jurada, sobre los hechos, y a denunciar al auspiciador, el auspiciador, a su vez, presentó, una querella, por estafa, en el cuarto juzgado, del crimen de Santiago, reo, e inmediatamente, Alfonso Stephens, fue, encargado, reo, él, a su vez, acusó persecución política, porque él declaró, ser de izquierda, y que estaba siendo perseguido, por sus ideas de izquierda, en pleno régimen militar, luego, sería, absuelto, luego, demandaría, indemnización, por error judicial, a la que no se le dio lugar, a esta demanda, y con este escándalo brutal, en mil novecientos, en septiembre del setenta y nueve, y una crisis de credibilidad tremendo, hay una anécdota, que probablemente, la comentaremos, antes de terminar, este podcast de hoy, se produce una crisis absoluta, y de la noche a la mañana, se acaba, un millón para el mejor, abruptamente, sin lograr entregar, el premio final, de la temporada setenta y nueve, muy similar historia, a una película, que estuvo nominada al Oscar, o que tuvo varias nominaciones al Oscar, llamada Quiz Show, que es una película del año noventa y cuatro, que trata sobre una estafa televisiva, en Estados Unidos, en los años cincuenta, en circunstancias similares, donde un jurado, facilitaba a cambio, de un porcentaje del premio, las preguntas, a los concursantes, para, se dejaba coimer, en el fondo, y aquí la historia, yo no estoy acusando a Stephens, de haber sido culpable o no, simplemente estoy, citando los hechos, el proceso efectivamente, existió, se ventiló, en un juzgado del crimen, de Santiago, y las pruebas, aparentemente igual existieron, independiente de que lo haya terminado absuelto, aquí el efecto, de todas formas, no fue como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, el caso del Quiz Show, que es esta película, basada en un caso real, después de ese caso real, por muchos años, nos hicieron programas de concurso, de conocimiento en Estados Unidos, hasta la llegada de Jopardy, a fines de los años sesenta, mientras que en el caso de Un Millón para el Mejor, en realidad, el efecto fue relativamente acotado, de hecho, uno dice, esta crisis fue en 1979, y por ejemplo, en 1980, el estelar aplauso, de Canal 13, tenía un concurso de conocimientos, también para personas, que postulaban, que era como el antecedente, a lo que sería, muchos años después, el 123 Nescafé, de Martes 13, ¿Cómo se vivió en Canal 13, la crisis de credibilidad? Hay una anécdota, que cuenta, en un programa llamado, TV donde debe, lo contaba el tío Javier Miranda, donde él dice, cuando se publica el escándalo, de Un Millón para el Mejor, Tele 13 no pudo hacer oídos sordos, ese día, el Tele 13 lo leía, el otro rostro anclado, del noticiario, que era el gran, César Antonio Sández, Sández, tuvo que leer en cámara, la noticia que involucraba, a su compañero de trabajo, a su amigo Gonzalo Bertrán, hay una larga historia, que podemos contar sobre, la unidad entre Sández y Bertrán, que los llevó a salir, juntos de Televisión Nacional, en el 75, pero eso será, otro asunto, del que hablaremos quizá, alguna vez, y poner la cara, él, por el escándalo, de Un Millón para el Mejor, según cuenta el tío Javier Miranda, o contaba, que ya nos dejó, de hecho, de los tres protagonistas, solamente nos queda, vivo, el gran César Antonio Sández, que ojalá dure muchos años más, según el tío Javier, tras el noticiario, Miranda y Sández, partieron a la casa de Bertrán, y se bajaron, pensando en cómo enfrentar la crisis, más de una botella de whisky, entre los tres, para quienes hemos bebido whisky, sabrán que, bajarse una botella de whisky, en una noche, es una proeza, el escándalo más importante, de la televisión chilena, de los años 70, y probablemente, uno de los más importantes, de la historia, que terminó, por dañar la credibilidad, de un canal, que se logró recuperar, y por poner en tela de juicio, los programas de concurso en Chile, un hito histórico, que quisimos recordar en esta ocasión, y que esperamos que sea de su agrado, cuando lo escuchen, nuevamente, aprovechamos, habiendo dado término a este tema, de agradecer a nuestros media partners, de Neuen Digital, la fuerza que necesita de un negocio, para crecer en internet, contáctalos en, hola.neuendigital.cl, que es su correo electrónico, en su página web, neuendigital.cl, o en su, instagram, arroba, Neuen Digital, también recordar, nuestro, a nuestro media partners, de, tenemos las noches contadas, el proyecto cultural, y literario, de nuestro amigo FM, que recordamos, les recordamos que lo sigan, busquen FM cuentacuentos, denle clic, martes por medio, hace sus presentaciones, luego también tenemos, que recordar, a nuestro auspiciador, de, VBP propiedades, gestión inmobiliaria, en buenas manos, contáctalos, en el correo, efemerilado, arroba, vbp.cl, nuevamente agradecer, la sintonía, que nos brindan siempre, en los podcasts, en los episodios, y en los shorts, agradecer, a quienes colaboraron, en la pasada teletón, que tuvimos, el fin de semana pasado, como siempre, les dejamos, nuestro, flow, para que, en la descripción del video, por si alguien desea, seguir aportando, con el canal, dejamos también, nuestro, Paypal, en la descripción del canal, los invitamos, a seguir atentos, a las novedades, que tenemos semana a semana, este lunes, vamos a tener, un episodio vinculado, a un tema, del exterior, una cosa, que es bien excepcional, que lo hemos hecho, otras veces, y esperamos, que sea de su mayor agrado, y como siempre, esperamos, reencontrarnos, en otro podcast, prontamente, lo más pronto posible, por supuesto, para tratar, temas in extenso, de nuestro pasado, reciente o más antiguo, con el estilo clásico, de estudio 6, como siempre, muchísimas gracias, será, hasta una próxima, oportunidad, hasta entonces.